Yo simplemente quería darles la bienvenida. Hemos hecho esta convocatoria como una convocatoria abierta a la sociedad mendocina. Aquí hay representantes de sectores empresarios, sobre todo pymes, sectores de la producción en general, sectores del trabajo, quiero destacar la presencia del secretario general adjunto de la CGT, Oscar Arancibia, funcionarios provinciales, municipales, legisladores provinciales, funcionarios municipales, agradecer a Alejandro Bermejo muy especialmente su presencia, agradecer también al presidente de nuestro partido, Omar Félix, que no pudo estar presente, pero que ha tenido mucho que ver con que se concrete este encuentro, representantes de distintos sectores, del peronismo, del kirchnerismo de Mendoza, trabajamos por la unidad, trabajamos por sintetizar, y es muy importante que nos encontremos en estos ámbitos. Quiero destacar también las presencias de dos ex-rectores de la Universidad Nacional de Cuba. A uno lo veo aquí, Tucho Somoza, y el otro Armando Bertrano. Dos figuras muy queridas para nosotros y que representan esta impronta del peronismo, como también, marcando los destinos de la provincia desde la universidad. Creo que la presencia de Alejandro en este encuentro, nos brinda una ocasión única, que es la ocasión de tener a una figura que sintetiza la mirada de lo nacional, la mirada de lo internacional, y un profundo conocimiento de la realidad de las provincias, de la realidad local. No podemos hacer otra cosa hoy que repudiar que se quiera cargar sobre los pueblos de las provincias el costo de este ajuste que deberían pagar los que se han beneficiado con las políticas de Macri. Y en ese sentido, quiero decir una vez más, porque lo venimos diciendo desde el peronismo de Mendoza, el silencio del gobernador es un silencio cómplice, es un silencio que espanta. Es el silencio, no solamente del gobernador de la provincia de Mendoza, sino también el silencio del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Y repudiamos ese silencio. Y lo llamamos al gobernador a defender los intereses del pueblo de la provincia de Mendoza y de los pueblos de las distintas provincias argentinas. Creo que la charla de Alejandro Banoli, Silvoraudas, nos va a poder brindar elementos para reforzar este reclamo sobre el gobernador de la provincia de Mendoza y poder exigir también que la provincia de Mendoza empiece a transitar un camino de producción y de trabajo. Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros. Y este tipo de encuentros pretenden justamente que nos activemos también con ideas, con propuestas, con iniciativas, para que lo que no haga el gobierno de Cambiemos, de Cambie Mendoza, lo haga el peronismo a partir de diciembre del 2019.